¡Hola suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en un nuevo top 3 de los goles de la semana Me duele un poco la cabeza, tengo que estudiar A YouTube no sé qué le pasa, que de repente me dice que tengo 30.000 suscriptores Y luego 3 suscriptores, no sé, pero bueno, vamos a seguir con esto Que estamos en el top 3, la semana pasada no se subió Pero ahora ya estamos aquí, así que vamos a darle Y bueno, en el puesto número 3 de esta semana tenemos a Grishe O WRA, la verdad sé que se ponen nombres muy raros Que bueno está con el Barcelona, se hace un autopase con Luis Suárez Se la va a pasar a Neymar y de Rabona lo hace Y bueno, en el segundo puesto tenemos bastantes, bastantes kills en esta semana Tenemos a EA Mowidi o como quieran ver Que hasta la va a levantar creo que es Luis Suárez y un golazo Y bueno, en el puesto número 1 de esta semana tenemos a Campbell Que está jugando un jugador de FIFA 16 Esta semana no tuvimos PES Pero está jugando con Neymar que se va a llevar toda la defensa Va a ser un rainbow para una tijera Vaya pedazo de gol que se ha aventado Pero bueno, ya sabes, si quieres participar en la próxima semana Simplemente lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje a mi Gamertag Que estará apareciendo con tu gol, subida a Oplo De dado caso que tengas capturadora me lo puedes dejar aquí en el link de la descripción En el link de la descripción El link en la descripción, bueno Más bien en los comentarios para que yo lo cheque Y te avise cuando esté arriba del top 3 Para que tú vayas, lo cheques Y veas como saliste en el top 3 de los goles de la semana Pero bueno, espero les haya gustado Like, fruto, suscríbete Yo soy Luis Carlos desde aquí, te mando un saludo Y nos vemos en el otro Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!